4 veces. ¿Cuántas? 4 veces. Muy bien, 6 por 6, por 6, por 6. Listo. 6 por 6. 6 por 6, 36. Muy bien, 36 por 6. 6 por 2, 12 a 1, 6 por 3, 18, 19, 130. ¿Cuánto? Bueno, hagámosla entre todos. 6 por 6, 36, van 3. Muy bien, 6 y llevo 3. 6 por 3, 12 y 3, 21. ¿Cuánto? 6 por 3, ¿cuánto? 6 por 3, 18. Ah, bueno, así sí. ¿Y 3 que llevamos? 216. 6, ¿cuánto me da eso? 1296. Otra vez, 6 por 6, 36. Llevo 3. Van 3. 6 por 1, 6. ¿Y 3? 9. No llevó nada. 6 por 2. 12. 12. 12. ¿Cómo? 1296. ¿Hasta el momento a todos les va dando lo mismo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Sí. Sí, señor. Y vamos a hacer aquí el otro ejercicio. El otro ejercicio es 11 al cuadrado. 11 al cuadrado. Uy, se me fue horrible. Un momento. 11 al cuadrado. 11. Este quedó más feo, pero bueno, ya que dijo, madres. 11 al cuadrado. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 11? Profe, no se ve. Dos veces. Dos veces. Dos veces, profe. ¿Quién no ve lo que estoy haciendo aquí? 11 por 1. ¿Cuántas veces hace 11 por 11? 11 por 11. Y es 121. No está mostrando nada. No está mostrando nada. Profe, es 121. ¿Ninguno está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, ya, profe, ya se ve. Y ahora sí, ya. Ah, bueno, listo. ¿Cuántas veces hace 11 por 11? 120. 121. Listo, súper fácil, ¿cierto? Y el último, 9 a la 3. Vamos a hacerlo por aquí. La pisa azul. 9 a la 3. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 9? 3 veces. 3 veces. 1. Por 3, 27. 1. 2. 129. 3. Y 3. ¿Cuánto es 9 por 9? 81. Listo. ¿Y cuánto es 81 por 9? 9 por 1. 9 por 1. Muy bien, 9 por 1. 29. 9 por 8. 9 por 8. 7 por 1. 7 por 1. 7 por 1. 7 por 1. 9 por 1. 9 por 1. 7 por 1. Listo, niños. Les pregunto yo. ¿Tienen alguna duda de potenciación o hasta ahí todo claro? Todo claro, profe. Todo claro, profe. Nunca lo había visto todo claro. ¿Ya puedo borrar el escalero? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Listo. Estamos borrando. Uy, aquí hay un puntico listo. Listo. Ahora, como ya estamos claritos en esto, ya se nos queda ahí, digamos que eso no lo vamos a utilizar. Ah, mira, por aquí hay más. Listo. Entonces, regálenme un segundo, por favor, que tengan ustedes. Listo. Ahora, otra operación básica. Otra operación básica, ustedes ya lo podemos borrar, de acuerdo a lo que me dicen todos ustedes. Otra operación básica es la radicación. La radicación es... Ay, por Dios, ¿qué pasa aquí? Es que se creó otra vez, no me muevo. La radicación... Es el proceso... Uy, por Dios, esto es mayúsculas. Es el proceso inverso a la potenciación. ¿Listo? Potenciación. ¿Vale? Y se representa de la siguiente manera. ¿Vale? Ah, mejor. Cambiamoslo por este. Esto ahí, borramos esto de aquí. Listo. Listo. Entonces, este valor que nosotros tenemos aquí se llama índice. Este valor que nosotros tenemos aquí se llama el radicando. Y lo que nos da como resultado, se conoce como la raíz. ¿Listo? Entonces, ¿qué trato yo de buscar aquí? Recuerdan que en la potenciación multiplicábamos n veces en la base. Aquí lo que tenemos es que buscar un número que multiplicado la cantidad de veces del índice nos dé el radicando. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Perdón. Vamos a hacer un ejemplo nuevamente. Insertar, ecuación y una ecuación. ¿Listo? Entonces, ahorita veíamos. Tres, ciento veinticinco. Aquí es lo que... Bueno, entonces, primero, ¿cuánto es el índice en este ejercicio? ¿Cuánto vale el índice? Tres. Tres, profesor. Tres. ¿Cuánto vale el radicando? Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Bien, entonces, aquí lo que nos dicen las radicaciones es que tenemos que buscar un número que multiplicado tres veces nos dé ciento veinticinco. ¿Cuál sería ese número? Cinco. El cinco que acabamos de hacer el ejercicio, ¿cierto? Porque vamos a hacer aquí el espacio. Cinco por cinco por cinco es igual a ciento veinticinco. ¿Listo? Listo. Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes encuentran una radicación solamente de esta forma, cuando no hay un valor en el índice, o sea, un valor aquí, significa que lo que hay ahí es un 2. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo tengo que buscar es que... Bueno, te recordemos. Cuando aquí no hay nada, en el índice no hay nada, ¿qué valor es el que debería tener? Un 2. Muy bien. Entonces, quiere decir que tengo que buscar un número que multiplicado dos veces me dé cuánto? Dieciséis. Muy bien. ¿Y cuál sería ese número? El 8. El 4. El 4. ¿Cuánto es 8 por 8? El 9. El 4. El 8, el 8, el 8, el 8. El 64, profe, el 64. Pero si necesitamos llegar es a 16. El 68. El 8 por 2 es 6. El 4. El 4. El 4, profe. El 4. El 4. El 4. El 4 por 4. El 4 por 4 es 16, papá. El 4 por 4 es 16 y ahí está. Claros, en este tema de la radicación. O sea que dos veces el 4, porque el que no se ve es el número 2. Muy bien. Entonces tengo que buscar un número que multiplicado dos veces me dé dieciséis. No multiplicado por dos, multiplicado dos veces. Son dos cosas distintas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a encontrar este. ¿Listo? Vamos a encontrar ese. Vamos a encontrar, a ver, otro. Digamos que, esta. ¿Sí? Vamos a encontrar, digamos que, aquí un 3 y aquí un 81. Y un último, un último ejercicio. Vamos a buscar aquí. A ver, un 10. Y aquí un 1024. Listo. Hagan esos ejercicios. Les doy. Prope, el primero es. Va al 6. Muy bien. Aquí va al 6, sí. Y en el segundo va al 12. Muy bien. ¿Y aquí? 9. No. Porque esto es un 3. Tengo que buscar un número que multiplicado tres veces me dé ochenta y uno. Ah, no, espéreme. Me equivoqué. Un 4. Para que me dé. Un número que multiplicado cuatro veces me dé ochenta y uno. Tres, profe. Muy bien. El número 3. ¿Por qué? Vamos a ver. Ah, bueno. Aquí tenemos el tablerito, ¿no? Vamos a ver. El número 3. Multiplicado cuatro veces. Tres por tres. Nueve. Nueve por tres. Veintisiete. ¿Y veintisiete por tres? Siete por tres. Veintiuna. Ochenta y una. Ochenta y una. Muy bien. Sí, ven. Entonces, es por eso que aquí es el 3. ¿Listo? Este está difícil. Pero no tan difícil. Ja, ja, ja. Busquémoslo. Siento. ¿Cuánto? Dice, ya. Se a cuatro, profesor. No, casi, pero no. Treinta y dos. ¿Quieren que les diga? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor. Listo. Dos minutos más para que busquen. A las seis y diez. ¿Listo? Dos minutos. No. El dos, profe. Muy bien. Es el número dos. Y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Chum, 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 chum. Listo. ¿Cuántas veces tendría yo que multiplicar en dos? Diez veces. Muy bien. Entonces, una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Yo sé que me quedan horribles, pero yo sé que ustedes me entienden. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Cuánto es dos por dos? Cuatro. 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 ¿Cuánto es dos por cuatro? Ocho. ¿Cuánto es dos por ocho? Ocho. ¿Cuánto es dos por dieciséis? Ocho. Treinta y dos por dos. ¿Cuánto es treinta y dos por dos? Treinta y cuatro. Seinta y cuatro. Seinta y cuatro. Por ahí alguien dijo sesenta. Seinta y cuatro por cuatro. ¿Cuánto es dos por sesenta y cuatro? Seinta y cuatro. Seinta y cuatro. Ciento veintiocho. Por ahí alguien dijo ciento veinticuatro. Sí, sí, ciento veintiocho. ¿Cuánto es dos por ciento veintiocho? Dos por ciento veintiocho. Ciento cincuenta y seis. Ciento cincuenta y seis. Ciento cincuenta y seis. ¿Cuánto es dos por dos cincuenta y seis? ¿Cuánto es tres? Quinientos doce. ¿Cuánto es tres? ¿Cuánto es tres? Quinientos dos. ¿Cuánto es tres? ¿Cuánto es tres? Sí, siete. ¿Cuánto es tres? 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 Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces quiere decir que ya radicación quedó bien recordado, ¿sí? Sí, señor. Listo, podemos entonces abordar este tema, ¿cierto? ¿Cierto? Regálame un segundo, porfa, qué pena con ustedes. Un segundito nomás. Hola. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí viene un tema lindo que es cuando ya empezamos con octavo y noveno. Adivinen cuál es. ¿Han escuchado de esto? Señor. Bueno. Sí, entonces trabajan números y letras. Listo. ¿Qué han escuchado de la álgebra? Mucho miedito. Bueno, la álgebra es una vaina muy fácil. Entonces, esto, permítanme, es la rama. Ay, perdón. Es la rama de las matemáticas que estudia los valores de la forma más general posible. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento nosotros ya no nos especificamos, o sea, no nos dedicamos tanto a suma, resta, multiplicación, división, potencial, radicación. Sí las vamos a ver, obviamente, porque es la base, ¿cierto? Pero, pues, a veces la vida no es solo sumas y restas. Hay ecuaciones, hay variables, hay muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí vamos a empezar de pronto a encontrar en los ejercicios más números que, perdón, más letras que números. Pero no significa que no sea parte de las matemáticas, sino que lo que pasa es que es una generalidad. ¿Recuerdan hace un momento cuando yo les decía, no, es que aquí va una base, aquí va un exponente que se lo colocaba como en letras? Entonces, y luego les colocaba el número, pues, sucede exactamente lo mismo. Es ver la forma en la que podamos generalizar cualquier tipo de ejercicio, ¿sí? Es ver la forma en la que nosotros podamos analizar de forma global un problema, ¿vale? Entonces, de eso se trata el álgebra, no es más. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrarnos con muchísimas cosas. Entonces, el álgebra cuenta con números. Números, letras, símbolos, ¿cierto? Y operaciones. Entonces, números, pues, obviamente ya los conocemos de menos infinito a infinito, ¿cierto? Regálenme un segundo, disculpenme nuevamente. Gracias. 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 Listo, estoy de vuelta. Números. Entonces, desde menos infinito hasta infinito. ¿Algún problema con eso? No, ¿cierto? Letras. Entonces, aquí hay algo muy importante. ¿Qué pasa? Letras. Entonces, ¿pasó algo? Las letras se dividen en dos. ¿Pueden apagar los micrófonos? Gracias. Uy, apaguemos los micrófonos y cuando vayamos a hablar, por favor, porque vuelven, no se entiende nada. No dejan entender al profe. Terrible, sí, terrible. Regálenme un segundito otra vez nuevamente, niños. Qué pena con ustedes que estoy aquí también con un temita laboral. Regálenme un segundo. Es que a veces no sale del trabajo, pero no sale del trabajo. No sé si les ha pasado. Que se va uno para acá, si lo siguen llamando para preguntarle que pasó algo. Que se va uno para acá. ¿Sí? ¿No la escucha? Sí. Gracias. 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 Del abecesario. ¿Listo? Las primeras se usan para representar valores conocidos. Entonces, ¿para qué creen que se usarían las últimas? Las últimas se usan para representar valores desconocidos. Entonces, yo aquí tengo A, B, C, D, E, F, G. Digamos que hasta ahí. Y por este lado, yo tengo, digamos que la V, la W, la X, la Y y la Z. Entonces, si ustedes en algún lado ven una... Si ustedes en algún lado ven una X, una Y, una Z, ¿qué significa eso? Valores desconocidos. Valores desconocidos. Muy bien. Y si ustedes ven una A, una B, una C, una D, ¿qué representa? Valores desconocidos. Perfecto. Perfecto. Ahora, hay algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es que en las letras están los índices y los subíndices. ¿Listo? ¿Listo? Uy, esto aquí me quedó mal escrito. Todo es léxico yo. Subíndices. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo la A, que la A... Ay, ¿cómo, cómo, 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 cómo lo coloco yo aquí? No. Vamos a ver por aquí. No, ya sé, ya sé, ya sé cómo lo voy a colocar. ¿Listo? Entonces, vamos a insertar una ecuación aquí en este espacio. Y vamos a usar esto. Entonces, no es lo mismo tener una A a una A1. ¿Sí? Y no es lo mismo tener A a la A2. ¿Sí? Y no es lo mismo A, perdón, A A3. Entonces, si ustedes encuentran una A o una A1 o un A2 o un A3, no significa lo mismo. ¿Listo? ¿Claro en ese tema? Sí, pero señor. Si ustedes encuentran algo de esta manera es porque no me representa lo mismo. ¿Listo? Y lo mismo sucede con los subíndices. Vamos a verificar si por aquí encontramos algo que me pueda representar. Aquí está. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo tener una A a tener una A sub 1 o una A sub 2 o una A sub 3. Entonces, son la misma letra, pero que no me representan lo mismo. Aquí es A, A1, A2, A3. Aquí es A, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Listo? Pero también se pueden encontrar con la A y una comilla, ¿cierto? Que sería A' o una A y dos comillas que sería A segunda. O una A y tres comillas que sería una A tercera y tampoco van a significar lo mismo. ¿Listo? Cada letra tiene su propia representación, pero también sus propias variables. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Es de acuerdo como se coloquen, ¿no? Digamos, representan, ¿cierto? Es correcto. Sí, señor. Ahora, también tenemos símbolos. Entonces, aquí nosotros, pues los que más usamos son, digamos, los paréntesis, los corchetes, las llaves, ¿cierto? Eh, no creo que son los que, ah, bueno, el igual también. Y, bueno, creo que esos son los principales, los que principalmente usaríamos. Y estos son para agrupación principalmente. Perdón. Este es de igualación. De pronto también podemos encontrar un símbolo de esta manera. Lo voy a dibujar aquí porque no sé cómo hacerlo ahí en el Word. Regálame un segundo y termino de borrar aquí esto. ¿Listo? Entonces, digamos que a veces ustedes van a encontrar símbolos de esta manera. Mayor que, ¿cierto? O mayor igual. Menor que o menor igual. ¿Sí? De pronto algo que se conoce como aproximadamente. ¿Listo? También van a encontrar símbolos de ese tipo cuando estamos hablando de álgebra. ¿Vale? Ahora, el otro tema. Operaciones. Perdón, la otra parte. Operaciones. Básico. Suma. Resta. Multiplicación. División. Potenciación. Etcétera. ¿Listo? Etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver álgebra, encontramos de todo esto. Letras con una clasificación como las primeras, las últimas, las que tienen índices, las que tienen subíndices. ¿Cierto? Los símbolos y las operaciones. Y resulta que todo eso se junta en una sola cosa. Entonces, todo eso se junta en una sola operación. Aquí vamos a ver, empezar algo que son, algo muy básico. Que serían las expresiones algebraicas. Entonces, expresiones algebraicas. Algebra... Uy no, entonces, algebraicas. ¿Listo? Expresiones algebraicas. ¿Qué es una expresión algebraica? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues una expresión algebraica es una expresión matemática. Matemática que cuenta con números, letras, símbolos y operaciones. Todo lo que acabamos de ver. Esa es una expresión algebraica. Ahora, lo más básico de una expresión algebraica es lo que se conoce como un término. ¿Listo? Un término. Vamos a colocarle negritas. Un término. Un término, pues una expresión algebraica que cuenta con números, letras, símbolos, operaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Digamos que vamos a usar esto. Entonces, yo tengo 3A al cuadrado. ¿Ya? 3A al cuadrado. Digamos que para que se vea menos 3A al cuadrado. ¿Listo? Incluso yo podría colocarlo para que se vea completo dentro de paréntesis. Menos 3A al cuadrado. Bueno, aquí tenemos un término. Entonces, símbolos. ¿Qué símbolo tiene esta operación? Los paréntesis. ¿Qué operación tiene? Un negativo. ¿Qué número tiene? El 3A. 3A. También tiene un 2A. ¿Qué letra tiene? La A. Entonces, saltemos aquí a la siguiente hoja. Y, entonces, aquí. Vamos a ver. Perdón. Parte numérica. ¿Cuál es la parte numérica aquí? El 3. ¿Cuál es la parte literal? El 3, el 2. El 2. La A, la parte literal. La parte literal es de letras. Sí. Entonces, ¿cuál es la parte literal? Ah, sí, señor. Letras. ¿Listo? Claro. Todo lo que tiene que ver con letras es la parte literal. Ahora. Oiga al niño. Monomios. Monomios. Aquí ya empezamos. Oh, por Dios. ¿Será que nos lleva antes el día? Vamos a ver. Monomios. Haz por lo que está en otro idioma. Monomios. Entonces, ¿qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. El binomio. ¿Qué es un binomio? Dos. Es una expresión algebraica. Cuenta con dos. Que cuenta con dos términos. ¿Qué es un trinomio? Que cuenta con tres términos. Expresión algebraica. ¿Qué cuenta con cuántos? Con tres. ¿Qué sería un polinomio? De cuatro. Aquí viene algo, pues, uno podría decir, son cuatro, ¿no? Un polinomio normalmente se usa para expresiones algebraicas que cuentan con cuatro o más términos. ¿Listo? Con cuatro o más. Generalmente, sin embargo, quiero aclarar, sin embargo, es válido usar la palabra polinomio para dos o más términos. ¿Listo? ¿Sí está claro el tema del polinomio? Sí, claro, sí, claro, señor. ¿Qué valió esa la palabra polinomio? Exacto. Entonces, para un binomio, yo tengo dos términos. Para un trinomio tengo tres. Para un polinomio tengo cuatro o más. Sin embargo, si yo tengo dos, puedo usar binomio o polinomio. Si tengo tres, puedo usar binomio, perdón, trinomio o polinomio. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. O sea, que sirve para todos los términos algebraicos. Al menos para el monomio. Para el monomio no serviría, ¿bueno? ¿Claro? Sí, profe. Bueno, ahora. Bueno, les pregunto yo, chicos. ¿Sienten que voy avanzando muy rápido o ahí vamos bien? Va bien, profesor. Sí, alguien que de pronto se le haya olvidado algo. Ahí vamos bien, entonces. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Listo. Entonces. Sí, profe. Pasamos a otro tema que se llama operaciones con polinomios. No, mejor. Operaciones entre expresiones algebraicas. ¿Listo? Operaciones entre expresiones algebraicas. Entonces. Aquí hay algo importante. Yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir expresiones algebraicas. Pero, ¿cómo lo hago? Pues, aquí viene un tema que son los nueve casos de factorización. ¿Sí? ¿Qué son los nueve casos de factorización? Son herramientas algebraicas que nos permiten a nosotros solucionar una operación muy grande. ¿Listo? Entonces, sumas. Vamos a empezar con sumas y restas. ¿Listo? Con algo que se llama factor común. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer polinomio. 3xy más 2xy. ¿Cuál es la parte literal en el primer término? La y. X y y. X y y. Muy bien. ¿Y cuál es la parte numérica? 3xy. 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 ¿Cierto? Listo. ¿Y en el segundo término? 2. ¿Y la parte literal? X y. X y. X y. Entonces. X y y. Cuando ustedes leen la palabra factor común. Factor común. ¿Qué entienden? Cuando ustedes leen la palabra factor común. ¿Qué entienden? Que tenemos que encontrar algo común entre las dos operaciones. ¿Y qué es algo común? La x y y. Y. No. ¿Qué es algo común? Los números que más. Sí, digamos. Las operaciones más comunes. Una operación. ¿Qué es una operación? No. ¿Qué es algo común? Como digamos. Ustedes dicen. No. Es que. Estamos en fiestas. Y entonces es común que todo el mundo se ponga un sombrero. ¿Qué significa eso? Algo que ya es conocido. Algo que se repite. ¿Sí? La multiplicación es algo común. ¿Cómo? La multiplicación es algo común, ¿no? O la suma. Eso es algo común, ¿no? Pero lo que voy es que en sí, la definición como tal de algo común es algo que lo vemos en todas partes, algo que tenemos en todas partes, ¿cierto? Algo que se repite, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan. Algo. Entre estos, entre estos dos términos, ¿qué hay común? La término literario. Y bien, entonces, yo saco la parte literal. Y lo que no es común. La parte literal. Lo sumo. Lo sumo. En la parte numérica. Entonces, ¿cuánto me da eso? Cinco. ¿Cuánto me da eso? Cinco. ¿Cinco qué? Cinco. Cinco. ¿Cinco qué? Cinco. ¿Cinco qué? ¿Cinco qué? Sí, bien. Muy fácil. Cinco. Muy bien. Perfecto. Listo. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. 15 AB menos 12 BA más 18 AB. más 7 BA más 7 BA, bueno, menos, ya que me mates, 7 BA. Listo. ¿Cómo solucionamos eso? Sacamos la IB, que son los comunes. Y restamos 12, 15 menos 12, que dan 3, más 18, 21, menos 7. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Sí, se terminó en redes con Sánchez, volvió otra vez a los alcaldes. laterales. Dúdenme un segundo. Sí, sí, sí. Ay, mi familia me dijo, oye, 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 la me dieron, ¿qué pasa? Uy, cesta loca. Y vieron, blanca. Listo. Entonces, sacamos A-B. Bueno, les pregunto yo. A-B. El resultado serían 14. Regalame un segundo. A-B, ¿es lo mismo que B-A? No, profe. ¿Por qué no? Ahí sería A-B y la 12. ¿Nas vean? Bueno, yo les cuento que sí es lo mismo. En matemáticas, cuando estábamos por allá en primaria, yo sé que pronto muchos se escucharon acordarse, pero una de las propiedades de la multiplicación es que el orden de los factores. ¿Por qué quedan 14 de ellas? Sí, pronto les estaba comentando. Les estaba comentando que en, ¿en qué? En matemáticas, cuando ustedes ven multiplicación, ven las propiedades de la multiplicación y ahí se encuentran con algo, con una propiedad que dice, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, si yo tengo A-B, es lo mismo que tener B-A. ¿Listo? Bueno, algo que de pronto se me saltó comentarles es que, algo que se me olvidó preguntarles es que… Niños, présteme la atención, por favor, y regálame un poquito de silencio. Algo que se me olvidó comentarles es que, cuando nosotros arrancamos aquí en álgebra, ¿cierto? Niños, por favor, présteme la atención. Cuando nosotros arrancamos aquí en álgebra, ¿ustedes recuerdan en las operaciones esto que representa? ¿Esto que está aquí qué representa? ¿Me puede decir? Sí, pero ¿qué me representa hasta, digamos, cuando estaban en sexto? O bueno, se llama por la siguiente manera. ¿Esto qué me representa? Multiplicación. Multiplicación. Muy bien, multiplicación, ¿cierto? Multiplicación. ¿Qué pasa? Como nosotros, a partir de este momento, empezamos a trabajar con letras, ¿cierto? Entonces, yo ya no puedo usar la X para una multiplicación. Yo ya no puedo usar esa cruz. Entonces, ¿cómo la represento? Primero, mediante un punto, un punto, entonces yo tengo, yo puedo decir, tres, por tres. Y entonces, ya no uso este símbolo, sino que voy a usar este, un puntico. ¿Cómo lo puedo representar también? Con un asterisco. ¿Sí? También me representa multiplicación. ¿Cómo lo puedo representar también? Aquí viene la parte a la que quiero llegar. Con paréntesis. Ya comprendo. Si yo tengo un número y una letra seguidos, quiere decir que ese número está multiplicando con esa letra, si no hay nada entre ellos. ¿Listo? Si yo tengo dos letras seguidas y no hay nada entre ellos, quiere decir también que están multiplicando. ¿Listo? Si yo tengo un tres dentro de paréntesis y un cuatro dentro de paréntesis, también me representa que están multiplicando. ¿Listo? Entonces, aquí el tres, ¿qué está haciendo con la X? Está multiplicando. ¿Y con la Y? Igual. Muy bien. Igual. ¿El 15 qué está haciendo con la A? Está multiplicando. ¿Y qué está haciendo con la B? Sí. También. ¿Claro el tema? Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Yo tengo A. Va bien. A doce. A doce. A doce. 15. 15. Menos doce. Más dieciocho. Menos siete. Menos siete. ¿Cuánto nos da eso? 15. Menos doce. Tres. Más dieciocho. Veintiuno. Catorce. A.B. El resulta es catorce. A.B. Entonces, ¿cuánto nos da esto? ¿Catorce? Catorce. A.B. Muy bien. Esto es igual. Catorce. A.B. A.B. Yo creo que sí. ¿Claro hasta aquí? No. ¿No? Sí, pero. ¿Seguros? Sí, señor. Listo. Profe, yo lo entendí, Bart. Pero, claro, claro, no quedó. Uy, ¿cómo así? Profe, una pregunta y su merced no nos podría, por lo menos ahí, dejar copiar en la parte donde dice A.B. Que, o sea, por lo menos cuando dice que es, que multiplica. O sea, la que ahorita nos hizo, la que ahorita estaba haciendo, pero no nos la dejó copiar, Profe. ¿Esa? ¿Esa? Sí, señor. Ahí sí. Bueno, háganle, pues. Ya, gracias, Profe. ¿Bien? Listo. Bueno, entonces, por hoy ya estamos llegando al final de la clase, chicos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la participación, por el orden. La verdad, a diferencia de la clase del lunes, el orden de hoy fue muy, muy bueno, muy chévere. Espero que hayan entendido todo lo que vimos el día de hoy y les voy a dejar una tareita para la próxima clase. Entonces, la tarea es, ustedes mismos se van a inventar, se van a inventar cinco ejercicios. ¿Listo? Inventar cinco ejercicios de factor común. ¿Listo? Ok, Profe. Sí, señor. Dentro de ocho días, pues, los revisamos entre todos. Bueno, cinco ejercicios de factor común. Profe, buenas noches. Dime. Una pregunta. Esto es lo que su maceta menos está explicando. ¿Esto también está en las guías? Ah, bueno, ya entonces les comento. Ya te comento. Cada ejercicio mínimo de siete órdenes. ¿Listo? Esa es la tarea. Cada ejercicio mínimo de siete términos. ¿Vale? Entonces, para... ¿Quién preguntó? No sé si me pueden decir el nombre. Por favor. Bueno, no importa. Yo les comento que la guía que ustedes tienen es una guía con muchísimos ejercicios. La clase que yo les doy aquí... ¿Qué es lo que escribió? ¿Esto? ¿Esto? Profe, una pregunta. Ay, Profe, yo voy en un bus y no puedo escribir. ¿Qué hago? ¿Se nos lo envía al WhatsApp, por favor? No hay lío. No hay lío. La tarea es simplemente inventarse cinco ejercicios de factor común y que cada ejercicio tenga mínimo siete términos. ¿Listo? Una pregunta, Profe. Sí, señor. ¿Hasta cuándo hay plato para entregar la guía de matemáticas? Bueno, entonces ahí les termino de contar la historia. Esto que yo les estoy dictando aquí son las herramientas matemáticas que ustedes necesitan para solucionar la guía. Es lo que ustedes van a necesitar para desarrollar sus ejercicios. De esta forma ustedes van a aprender a interpretar el ejercicio que están viendo, plantear una solución y solucionarlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes semana a semana tienen que ir adelantando ejercicios, sean cinco, sean diez, sean quince, sean veinte, los que ustedes puedan. De esos quince, diez, veinte ejercicios que ustedes vayan realizando, si hay alguno que ustedes no puedan solucionar, si hay alguno que ustedes no entiendan, entonces lo traen a la clase y aquí lo intentamos solucionar. Ahora, como son muchísimos ejercicios, tengo entendido que ustedes se los deben entregar al coordinador de la zona de ustedes. A más tardar en la primera o la segunda semana de noviembre, ¿sí? Sin embargo, lo ideal es que ustedes empiecen a solucionarlos desde ya, de tal forma de que al finalizar no estén simplemente corriendo con doscientos ejercicios. Entonces, no es bueno dejar todo para el final, no es saludable dejar cien ejercicios para el último día. Entonces, empiecen a solucionarlos desde ya. ¿Listo? Ah, bueno, 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 profe, muchísimas gracias. Ajá, está bien. Listo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Algún reclamo? ¿Me hice entender el día de hoy? ¿Les pareció bien la clase de esta manera? ¿Cuántos ejercicios? No, gracias por agradecerle por la clase, estuvo muy chévere. ¿Cuántos ejercicios para el último día? Uy, la verdad no sé, pero tengo entendido que son muchísimas. Por eso les digo que es mejor que los empiecen a solucionar de una vez. Ahora, muchachos, no se les olvide, no se les olvide que en el chat de la reunión hay un enlace en el cual ustedes pueden diligenciar su asistencia. ¿Listo? Entonces, ingresen al chat de la reunión, seleccionen ese enlace e ingresan los datos en que ustedes asistieron a esta clase. ¿Vale? Sí, profesor, ya yo lo copié, yo lo envío al grupo para que los que no alcancen, pues, llenen la asistencia ahí. ¿Pero, y para cuándo sería la siguiente clase? Uy, una muy, muy buena pregunta. Voy a procurar de que la clase me quede en los lunes, en el horario que teníamos, a las siete y media de la noche. ¿Listo? Voy a procurar, voy a organizar mi agenda en la oficina, porque es que a veces a mí me programan reuniones a las cuatro, cuatro y media de la tarde y así no alcanzo a salir a tiempo. Pero voy a tratar de organizar mi agenda y bloquearla para que, para poder salir a tiempo los lunes y poder tener clase con ustedes todos los lunes a las siete y media de la tarde, pues, también dependiendo de lo que me diga la coordinadora, porque tengo que hablar con ella. ¿Listo? Buenas noches, jefe. ¿Y los cinco ejercicios, cómo toca hacerlos? Normal, como los que acabamos de hacer en clase. De factor común, que las letras se repitan, que tengan que sumar y restar los números. ¿Pero toca inventarlos en la cabeza? ¿Y eso es? Sí, es súper fácil, es súper fácil. Así, en lugar de colocar a B o X, Y, colocan C, D o colocan la W o la Z, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, niños, nuevamente, espero les haya gustado la clase, espero hayan aprendido y recordado muchas cosas el día de hoy. Paz, fuerza y alegría para todos. Se cuidan mucho, espero que tengan un muy feliz resto de semana. Muchas gracias.